Pasamos a otras informaciones, el buen ejemplo se premia. En Tacna un taxista que encontró un maletín con más de 18 mil dólares fue homenajeado por la comuna de dicha ciudad sureña. Marco Afaraya Machaca recibió la felicitación del alcalde provincial de Tacna Luis Torres Robledo quien lo reconoció por ser un taxista ejemplar, honrado a la verdad o el maletín con más de 18 mil dólares que había sido olvidado en su unidad de transporte por el pasajero Juan Carlos Chachaque la tarde del último sábado. En la sala de sesiones de la municipalidad provincial de Tacna, este taxista recibió una resolución que lo reconoce como un taxista honesto y un buen elemento para la sociedad además de entregarle un juego de llantas para su unidad vehicular y cuatro tancadas de gasolina por un mes. Bueno, la municipalidad provincial sigue todo muy contento. Yo me atancé a la semana 150 soles más o menos, muy contento. Al señor, el propietario del dinero, con él le hemos conversado. Hemos quedado en buen arrelo y así que ya le conozco al caballero, me he invitado a su casa y que vaya cualquier día a visitar. Finalmente, este taxista manifestó que ha cosechado una bonita amistad con la familia de Juan Carlos Chachaque quien le agradeció en todo momento el gesto de honradez dado por el hombre del volante. ¡Gracias!